Carreras en las áreas de educación, medicina, veterinaria y comunicación se ubican entre aquellas con mejores perspectivas laborales para el futuro. Este fue uno de los hallazgos de un estudio solicitado por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. La ley nos dice también que tenemos que estar haciendo estudios de realidad nacional con respecto a la inserción del mercado laboral, no solo dar el crédito al estudiante y dar el seguimiento, sino también tratar de insertarlo en el mercado laboral y específicamente también establece que tenemos que evaluar las tendencias de la educación superior en el país. Esta investigación de tres años buscó conocer la oferta y demanda laboral y sus proyecciones a futuro con el fin de sugerir disciplinas universitarias prometedoras. Para esto, se usaron insumos como la encuesta continua de empleo, la encuesta nacional de puestos de trabajo e informes del Foro Económico Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En el trabajo lo que estamos haciendo es comparando dos indicadores, tasa de desempleo y tasa de sobreeducación. Y cuando nos referimos a carreras prioritarias, estamos haciendo un balance entre las dos cosas. Son carreras que tienen una tasa de desempleo por debajo de la mitad y una tasa de sobreeducación por debajo de la mitad. Según este análisis, las disciplinas que presentan estas características son aquellas relacionadas a educación preescolar, primaria, secundaria y de adultos, comunicación colectiva, bibliotecología, medicina, veterinaria e informática, computación y telecomunicaciones. Es difícil poder establecer exactamente qué es lo que está explicando, que algunas entren y salgan porque el estudio no llegaba tanto hasta ahí, sino que más bien lo que le interesaba era identificar esas carreras prioritarias. Pero sí, efectivamente, quizás a largo plazo vamos a estar viendo eso, vamos a ver algunas carreras que entran y otras que van saliendo y por eso es importante también estar actualizando el estudio cada cierto tiempo. Otra de las conclusiones que arrojó este informe es que obtener un bachillerato o una licenciatura es bueno para reducir el desempleo y con un posgrado se mejora aún más este panorama. Por otra parte, se evidencia que la estructura ocupacional se mueve hacia los sectores de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. ¡Gracias!